ya sea oceánicas, como vemos en la figura, también formando círculos que son los verdaderos chakras. Lo mismo ocurre con los mares y, por supuesto, también con los ríos. Nuestras esencias amor están preparadas con esta secuencia de procesos. Primero la recolección, hay que elegir el lugar y el tiempo adecuados. Luego el procesamiento es a través del método homeopático, se diluye esa agua en una solución hidroalcohólica y luego se la dinamiza, es decir, se la somete a un sacudimiento para sellar y para mantener las propiedades vibratorias. Luego la geometrización se refiere a la utilización de un recipiente con características hexagonales y finalmente también se le transfiere un conjunto de sonidos armónicos para dar un conjunto de propiedades terapéuticas absolutamente vibratorias. Las doce esencias amor están preparadas con principios activos de aguas, mares, océanos y ríos, como dijimos, dinamizadas, geometrizadas y sonorizadas, conservadas en solución hidroalcohólica en envase de 15 centímetros cúbicos. Y las doce que contiene el set son estas, Atlántico, Ártico, Antártico, Índico, Pacífico, Mediterráneo, Rojo, Negro, Caspio y los ríos, Paraná, Amazonas y Nilo. Acá tenemos la forma del recipiente que utilizamos para darle esa geometrización hexagonal que les mencionábamos antes. Bueno, vamos a desarrollar ahora algunas propiedades, la descripción de las propiedades de las esencias de océanos. El Antártico es un océano que se encuentra en la base de la Tierra, sería el océano que representa el chakra raíz, por lo cual se encuentra con características muy especiales, dado que es una bomba hidráulica que genera movimiento prácticamente a todo el sistema hidráulico de la Tierra. Allí las condiciones de vida son mínimas, por lo cual la vida desarrolla sus máximas capacidades para conservarse. Tenemos hielos eternos y además ciertos fenómenos que los investigadores y quienes habitan o han habitado describen como espejismos. Entonces, podríamos dar una clave de esta esencia como el amor universal. ¿Para qué sirve esta esencia? Bueno, para sentimientos de inestabilidad, personas que han sido víctimas de situaciones de violencia, de diferente índole, sentimientos de pérdida del sentido de la vida, evasión de la realidad, delirios, ya sea psicóticos o producto de ingestión de sustancias tóxicas, en delirios posteriores a la ingestión de alcohol, estados de confusión, pérdida de los límites, confusión y además también situaciones de aislamiento e inestabilidad y para pena profunda y sufrimientos prolongados. El Ártico, el Ártico es un océano que a la inversa del anterior se encuentra rodeado de un casquete polar de hielo, es decir, se encuentra absolutamente aislado en el polo cefálico, o en el polo superior de la Tierra. Tiene, es el mar más pequeño, es decir, las características que tiene este mar es que es muy pequeño, hay un resto de pasado tropical, se han visto vestigios de fósiles como si en ese lugar, en vez de polo, hubiese existido el Ecuador y además tiene también árboles que crecen torcidos. Estas son características que después se convierten en signaturas que nos sirven para identificar sus propiedades terapéuticas. Hemos denominado a esta esencia como el niño. Yo crezco, sería la palabra clave. ¿Para qué sirve? Para sentimientos de inferioridad, trastornos evolutivos en los niños, inmadurez, pautas repetitivas, repetir errores, dificultad para aprender de las experiencias, falta de autosostén, es decir, personas dependientes de otros. El océano Atlántico es quizá uno de los más grandes y tenemos que une varios continentes. En el medio hay una columna vertebral que se puede visualizar y que de alguna manera constituye un eje magnético muy importante, a tal punto que se ha logrado determinar que existen magnetismos como por ejemplo el que ocurre en el Triángulo de las Bermudas donde se supone que se ha sumergido el continente Atlántico. Como hemos dicho entonces, es además un océano que tiene una gran cuota de evaporación porque tiene mucha salinidad, la sal desde el punto de vista de la medicina china es considerada un elemento muy yang, mucha concentración, muy centrífugo, tiene magnetita que es el que da magnetismo y el mito, la mitología lo asocia al titán Atlas quien sostiene sobre su cabeza todo el peso del cos, de la tierra. Precisamente tenemos un hueso que se llama Atlas que es el que sostiene el peso de la cabeza. Tenemos entonces la figura del héroe como símbolo de este océano. La palabra clave sería yo soy en la acción y se utiliza para diferentes estados o características de la personalidad. Por ejemplo, personas soberbias que actúan en forma omnipotente considerando que todo lo pueden dominadores psicopatías es decir aquellas personas que tratan de manipular a los demás por el contrario también en personas con componentes complejos de inferioridad que envidian a quienes tienen lo que ellos desean tensión interior violencia superficialidad y también una tendencia a la ostentación. El océano Índico se caracteriza por algunas signaturas interesantes por ejemplo es uno de los océanos más calmos a tal punto que en la antigüedad no los navegantes le temían porque no avanzaban. Otro aspecto importante es que tiene una gran cantidad de calcio la fuente de calcio más importante se encuentra en este océano tiene un fondo volcánico muy importante a tal punto que es en este océano donde se producen los temidos fenómenos del tsunami y bueno lo he asociado en alguna medida al cherry plant de la terapia floral ya que de algún modo estos fenómenos de descontrol de la naturaleza precisamente se producen con más intensidad en este océano. Dado la característica del calcio el calcio tiene como propiedad básica la de estructurar y organizar la de dar sostén y protección a los tejidos por lo tanto es un mineral concretador. Las palabras claves de esta esencia son estas que vemos acá conflictos con el cuerpo ya sea en anorexia en bulimia o en personas que no aceptan su esquema corporal lo rechazan dando lugar a timidez a trastornos alimenticios etc. En sentimientos de impotencia o en impotencia masculina sexual masculina en dificultades para avanzar en la vida trastornos de pánico y terror en inercia y en pereza. El Oseano Pacífico tiene otras características por ejemplo es uno de los de mayor extensión es el más profundo de todos los océanos tiene mayor cuota de oxígeno lo cual hace que en general todas las formas de vida en este océano sean mucho más grandes un pez es más grande en este océano que su par en otro los caracoles en fin las especies de mayor tamaño acuático se han encontrado siempre en este océano es un océano que tiene muchas islas en él se da también el fenómeno llamado del niño que es una una transformación del clima a partir de ciertos fenómenos y podríamos asociarlo al arquetipo del padre yo soy responsable sería su propiedad o su palabra clave ¿en qué podemos aplicarlo? en inmadurez psicofísica ya sea dificultades para el crecimiento en niños pero también en inmadurez afectiva el síndrome de Peter Pan se refiere a personas que pretenden mantenerse en un estado de adolescencia cuando ya la vida les va marcando otros fenómenos y otras necesidades estas personas muchas veces recurren a operaciones a cirugías y a ciertos tratamientos que a veces son muy perjudiciales tratando de mantener una apariencia de juventud más allá de lo que realmente es separatividad se refiere a una sensación de no inclusión en el medio o en la familia o un estado en el cual la persona se aleja y busca la soledad y el aislamiento en vez de integrarse la represión emocional la frigidez y la hipocondría que son fenómenos de temor a enfermarse el grupo de los mares dentro de estas esencias tenemos el mar caspio cuya característica más importante es la de ser uno de los más contaminados de la tierra y tiene una pobrísima oxigenación la contaminación básicamente se compone de niveles es muy alto de fósforo níquel cobre zinc estroncio y plomo es un mar estancado y prácticamente no desarrolla casi ninguna forma de vida en la actualidad por lo cual debido a la ley de los semejantes nosotros podemos aplicar esta agua tan contaminada a estados de contaminación para tratar precisamente estos estados de contaminación en el organismo precisamente gracias a la ley de los semejantes de la homeopatía que ya todos conocemos la virtud sería la idea y yo me purifico por lo tanto ya sea en intoxicaciones físicas o mentales en estados de abrumación estimula la fertilidad agotamiento extremo las heridas abiertas se refiere a ofensas o a situaciones traumáticas no resueltas celos y rivalidad entre hermanos hastío por la vida desolación el mar mediterráneo debe su nombre a un concepto latino es decir en medio de las tierras significa mediterra tiene otra característica que renueva sus aguas cada 90 años es de una gran transparencia el mediterráneo es un lugar de gran estabilidad y alta navegabilidad de manera que todos los países conectados por este mar han logrado un intercambio comercial muy importante también ha permitido en la época de los romanos lograr el imperio que se ha desarrollado en esa época por lo tanto está vinculado con el equilibrio con la justicia y yo acepto al otro como tal sería su clave lo utilizamos en problemas de incomunicación intolerancia tristeza y melancolía vengatividad en obsesiones falta de productividad es decir dificultades para lograr producir aún en personas que tienen condiciones para ello tendencia a la rutina al cansancio y en duelos y pérdidas el mar negro es un mar que tiene alguna relación importante con sucesos históricos en principio también tiene poca oxigenación pero a diferencia del caspio no se encuentra contaminado esta poca oxigenación hace que cualquier cosa orgánica que se encuentre hundida se conserve ya